El peruano Andy Martínez conquistó la medalla de oro de 100 metros planos en el Iberoamericano de Sao Paulo en Brasil. El velocista nacional entró en la historia del deporte peruano pues logró un notable tiempo de 10 segundos y 30 centésimas, batiendo así el récord nacional de una gloria de nuestro atletismo como Fernando Acevedo de 10 segundos y 42 centésimas que había establecido desde el año 1970. Andy Martínez Chiroque llegó a la final de la competencia tras imponerse en las semis con 10 segundos y 34 centésimas. El atleta bicolor superó a competidores de diversas partes del continente y llegó a la definición de la categoría donde no descansó hasta bañarse en oro. El campeón nacional de 100 y 200 metros planos sella con esta nueva conquista su clasificación a los Juegos Panamericanos de Toronto en Canadá que se inicia en el 10 de julio del próximo año.